¡Ale, ale, 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 ale! Muy bien, en este momento está arribando al Auditorio Jesús Reyes Heroles donde se ha instalado la Comisión Estatal de Procesos Internos el licenciado Ricardo Agüen Pardavui que viene a este espacio a solicitar su registro como precandidato a la Diputación Local por Jalapa Urbano ¡Le recibimos con un fuerte aplauso, Jalapa! A él le acompañan distinguidos amigos jalapeños frijistas. Correrían a mostrar la fuerza del frijismo en Jalapa. ¡Joder! 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 Muy bien. En este momento les cedemos el micrófono a quien vaya a entregar la documentación del licenciado Ricardo Agüed Vardaúil. Buenas tardes. En este momento hago entrega de la documentación requerida para el registro de precandidato del señor Ricardo Agüed Vardaúil. En lo que la Comisión Estatal de Procesos Internos revisa la documentación, cedemos el micrófono al licenciado Ricardo Agüed Vardaúil. Gracias a la licenciada Marta Montoya. Con su permiso, señor presidente, integrantes de la mesa, a todos mi agradecimiento, pero ante todo mi compromiso. En esta ocasión agradecido con el partido que me vuelva a dar de nuevo la oportunidad y el honor de participar ahora para el Distrito Urbano de Jalapa. ¡No lo vamos a defender! ¡No lo vamos a defender! ¡No lo vamos a defender! ¡Gracias a ustedes! ¡Buenas tardes! De esta manera el licenciado Ricardo Agüed Vardaúil ha hecho entrega de la documentación que estipula la convocatoria. Él solicita en esta Comisión Estatal de Procesos Internos su registro como precandidato a la Diputación Local de Jalapa Urbano. ¡Le damos un aplauso fuerte, Jalapa! ¡Que se sienta la alegría! ¡Que siempre está contigo! ¡Ricando, amigo! ¡Que siempre está contigo! ¡Ricando! ¡Y ahí está, como lo estipula la convocatoria! ¡Ahí está el registro! ¡Como precandidato a la Diputación Local de Jalapa Urbano! ¡Que se sienta la alegría! ¡Que se sienta la alegría! ¡Que se sienta la alegría! ¡Aplausos a Jalapa! ¡Jalapa! 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 A esta mesa, el aspirante que venga a solicitar su registro a la divulgación local por el distrito de Jalapa Rural, el distrito 12. Y él es, el licenciado David Velasco Chedragui. Cedemos el micrófono a quien porte la documentación del licenciado David Velasco Chedragui. ¡Bravo! 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 ¡Mucho gusto! Y honor para mí, porque es un gran amigo, no solo querido por mí, sino querido por todo Jalapa, nuestro amigo David Velasco Chedragui. ¡Bravo! ¡Bravo! Y hoy me honro en entregar, respetando a nuestra convocatoria emitida por nuestro partido y en presencia de nuestro presidente Erick Lagos Hernández, que nuestro candidato para la diputación para Jalapa Rural cumple a cabalidad con todos los requisitos emitidos por la convocatoria. además que el día de hoy, también representando a la juventud jalapeña y al trabajo de las mujeres, nos acompaña quien hará su fórmula con David Velasco, Corintia Cruz. ¡Nos vemos! Le lo vemos que haga la entrega de la documentación para que la Comisión Estatal de Procesos Internos revise todos los documentos que el aspirante ha entregado. En este momento cedemos el micrófono al licenciado David Velasco Chedragui, aspirante a ser precandidato a la candidatura de la Diputación Local por Jalapa. ¡Jalip! 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 Gracias, muchas gracias. Realmente me siento muy emocionado de ver realmente tantas caras bonitas. Gracias, muy amables. Bueno, pues como saben, aspiro al registro por la precandidatura de Jalapa Rural. Como saben, me acompaña una gran mujer, con también mucho trabajo, con ganas de trabajar por nuestro espíritu. Corintia, que también me agradece. A nuestro amigo Erick Lagos también. Erick Callalos también. Bueno, todo el equipo. Como todo en la vida, no es de una persona, es de varias, de un equipo que se compromete, en este caso por Jalapa. Les vamos a echar muchas ganas, por ahí los vamos a visitar. Y bueno, pues vamos a estar siempre cercanos a la gente. Muchas gracias, tengan bonito día. ¡Jalip! 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 ¡ De más aspirantes.